Fue tanto lo que amé y no sabía Que poco a poco yo, yo te perdía Yo te amo Y fue mi loco amor Inasequible Callar mi corazón Es imposible Yo te amo Te amé sin más Enloqueci No sé por qué Te perdí El tiempo ya pasó Y no consigo Callar mi corazón Y a veces digo Que te amo No sé por qué Te amé sin más, me enloquecí, no sé por qué te perdí. El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón y a veces digo que te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.